Estamos con Hugo Guajardo, concejal de la Comuna Molina, en la inauguración del Campeonato Infantil Molina 2015. Hugo, ¿cómo estás? Contento con el marco público que hoy día nos visita. Vemos delegaciones de todas partes del país, del extranjero, de Pelarco también, que están presentes con una tremenda delegación. A su alcalde acá, presente en la comuna. Creo que esta va a ser una verdadera fiesta deportiva, encabezada por los niños de la Comuna Molina. Y eso es lo que nosotros hoy día queremos. Queremos que el fútbol sea una verdadera ventana para el desarrollo del deporte en la comuna. Muy bien, como tú decías, una gran fiesta familiar. Vemos la participación de papás, mamás, amigos, de los diferentes niños que participan en este campeonato. Y se ha hecho, como dices tú, una gran fiesta de la familia, más que del fútbol. Bueno, son más de 100 equipos los que van a participar de estas actividades. Van a jugar hasta muy tarde de la noche y esperamos que se desarrolle en un verdadero ambiente de camaradería. Bienvenido a la Comuna Molina. Muchas gracias a vos. Gracias. Gracias.